de recibir nuevamente y de conocer la historia de Gabriela Roldán aquí en las 4 de la tarde. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy bien. Arrancaste con Juana Zurduy, qué potencia, por favor. Y es que estábamos hablando de la revolución. Sí, sí, es verdad, no podía ser. Yo estuve prestando atención al caballero que estuvo explicando el tema de la revolución. ¿Te gusta la filosofía, Gaby? Me gusta, me gusta. No sé mucho, pero me gusta escuchar. Bueno, un poco la música tiene mucha filosofía, ¿no? Esto de pensar, de pensarnos. Vos que sos cantautora, ¿a quién le escribís cuando le escribís? ¿Cuándo escribís? ¿Cuándo compones? Cuando me tocó componer, escribí Al amor. Al amor. Al amor. Sí, soy media romántica. Es un problema. ¿Desde el lado del amor o del desamor? Ay, claro. De las dos cosas. Ah, en realidad es de las dos cosas. ¿Quién no tuvo un desamor alguna vez? Muchos, muchos desamores. Ah, bueno. Inevitables. No queremos saber tanto. Viste que pasan esas cosas desde la infancia, ¿no? Que uno se va... Aparte también son las historias que uno va creando en su cabeza. Ustedes, los compositores, tienen esta capacidad de por ahí yo te cuento una historia, algo que me pasó a mí y generar una historia en una canción monumental. Es que, bueno, para eso yo creo que no me creo tan compositora de esa forma, pero sí, por ahí me salen muchas melodías. Pero por ahí la letra, hay gente que tiene mucha facilidad para expresar muy sencillamente, a lo mejor en dos estrofas, algo que tiene que ver con los sentimientos. Y bueno, eso es lo lindo que tiene por ahí el hecho de ser intérprete y poder recibir tanta cosa que te traen los autores y vos decís, no sabés con qué quedarte. Eso me pasa siempre cuando tengo que... Principalmente me pasó en el último disco, en Intensa, el hecho de poder tener que elegir, seleccionar las canciones inéditas que me llegaban. Y la verdad que una más linda que la otra, una más linda que la otra. Tal cual, y todas que tienen esa interpretación, ¿de dónde lo abordamos? ¿Cómo llega el folclore a tu vida? ¿Cómo llega la música a tu vida? Yo creo que de alguna forma, justamente, quizá también por un poco por la edad que tengo y por haber mamado desde la cuna. Mis viejos cantaban folclores, cantaban tango, les gustaba mucho. Y la verdad que eso me fue, de alguna manera, bueno, llevando a lo que después sería esta carrera que, bueno, que ya tiene... Es tu vida entera dedicada a la música. Es de 40 años. Vamos a sacar la cuenta de los años. No es necesario, igual desde muy chiquita. No, sí, sí, desde muy chica. Igualmente creo que todos empezamos, de alguna manera, a cantar en la escuela, en los actos. Pero además siempre creo que si volvieran a ser, elegiría esto que soy hoy. Realmente me gusta mucho hacer música, hacer docencia a través de la música también. Y, bueno, tengo un eje central que es ese, ¿no? La música como forma de vida, como una manera de expresarme y de encontrar, de alguna manera, ese eje de mi vida, esa vocación. Tal cual. ¿A dónde te ha llevado la música? Algo que no pensabas. ¿Que no pensabas? Ah, jamás pensé de estar en festivales monstruosos como el de Cosquín, como el de Jesús María, como el festival de Chamamé de Corrientes, que es un Cosquín, pero en Corrientes. De Chamamé, claro, es espectacular. A ver, son experiencias muy fuertes, pero además mucho más fuertes el hecho de llevar tu música folclórica, la música al exterior, fuera de tu país, con idiomas como la gente como en Holanda, que no entendía. Pero por eso yo siempre digo que la música tiene ese poder de transmitir a través de los gestos, de las miradas y también de la interpretación, obviamente, a pesar de que uno no entienda lo que dice, generar en el otro esa sensación que te produce la piel. Sí, de emocionar. Recién estábamos viendo el último video, ahí filmado en este gran lugar, en este bodegón hermoso que es Verona. ¡Ay, hermoso! ¡Qué imágenes divinas! La verdad que ver esas imágenes me lleva como un viaje, ¿no? En el tiempo. El Verona. De la almacén Verona. De la almacén Verona. ¿Este tema cuál es, Gaby? Este es Cantor Pueblero. Este es el primer tema del último disco, de Intensa. Sí, ¿son tus músicos ellos? Esos son mis músicos. Nadie cree que son actores. Y en realidad tuvimos que hacer como qué, pero salió fantástico. Si ustedes pueden, bueno, le contamos a la gente que si tienen ganas de chusmear para ver quiénes son los actores, que son mis propios músicos, se van a sorprender porque es muy natural la actuación y la idea era contar un poco esa historia de lo que habla el tema, ese cantor pueblero que no llegó a ser famoso, pero que en su lugar tiene una importancia muy grande para la misma gente del lugar. Claro, porque es el que interpreta, ¿no? Las historias. Exacto. Y es un poco el que canta esas historias del lugar. ¿Y te divierte hacer videoclips? ¿Te gusta? Eh, no. Yo no veo a ustedes tan naturales, le digo a qué. Bueno, pero vos sos docente, estás ante tantos alumnas y alumnos todo el tiempo. Sí, pero no es lo mismo, esos bichitos te dan, yo miro esa cosa que se mueve. Inhibe, inhibe. Igualmente, los instrumentos que maneja ella nosotros tampoco podríamos. No hay chance. Yo no puedo cantar ni el arrorro afinado, profe. Bueno, pero cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Yo fui tu profe. No, bueno. No, pero ni lo digas eso. No, bueno, pero te digo profe porque sé que es un título muy lindo, que es ser profesor, enseñar música, qué maravilla. Porque no solo podés disfrutar tu arte componiendo y cantando, sino enseñándolo. Sí, además le generás al... Yo tengo primeros años, en este último tiempo he tenido primeros años, y son los chicos que están escuchando el reggaetón, que escuchan el trap. ¿Y se interesan por el folclore? Y el tema está en saber despertarles el gusto por lo nuestro. Claro. Si no lo ven en la escuela, ¿dónde la van a ver? Es probable que si no tienen papás que gusten de nuestro folclore y que enseñen de alguna manera a preservar eso que nosotros debemos mantener, es muy difícil que lo escuchen por su propio gusto. Así que bueno, a mí lo que realmente me hace feliz es despertar eso, ese gusto por lo nuestro. Qué linda. Esa historia rica que tenemos como argentinos que debemos encontrar también a través de la música, el arte. Bueno, y justamente en estos 40 años de historia con la música, vas a presentar un show maravilloso que me imagino contó un recorrido sobre esto. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, eso va a ser el próximo sábado 8 a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial. Vamos a tener, vamos a hacer un raconto un poco de estos 40 años que tienen que ver con la historia musical, pero también con la historia de vida, con los colegas que me han acompañado. Para eso los convoqué a los chicos de Maimara Suma, que son chicos que actualmente están haciendo música del altiplano, que le van a dar esa pincelada del norte, porque en un 90% va a ser música del litoral, que es lo que estamos haciendo. Y tenemos una invitada de lujo que viene desde Buenos Aires, que es María Ofelia, que es una señora que es contemporánea de Ramona Galarza, de Mercedes Sosa, y que actualmente sigue haciendo su música litraleña, es misionera ella. Y entre tantos otros colegas que van a estar conmigo, por supuesto mi grupo, el de siempre, y también va a estar Mario Espinoz y Cachuzén, que son músicos que también me han dado el privilegio de haber grabado conmigo. Y realmente, para cerrar un poco eso, vamos a darle la danza a través del ballet Martín Fierro, que dirige Ariel Sosa. ¡Qué bueno! Es un grosso. ¡Ah, pero un super show! ¡Mega! Somos todos santafesinos y le ponemos toda la fuerza santafesina. Y creo que la única extranjera en nuestro lugar, por decirlo, es esta señora María Ofelia, que va a ser una invitada de lujo. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Entonces el próximo sábado, 8 de octubre, este sábado, para poder disfrutar en el Centro Cultural. Gaby, te súper agradecemos por estar acá, por musicalizar el programa de esta forma. Agradecida soy yo por el espacio, por este estudio hermoso. Felicitarlas a ustedes y también a los chicos que están detrás, a la maquilladora, que es una genia. ¿Vieron lo que es María? Es una genia. A su maravilla con la cara. Sí, una genia. Realmente, bueno, agradecerte y bueno, te espero. Ahí estaremos, por supuesto, firmes en el show de Gaby y por supuesto se queda, todavía nos queda música para disfrutar. Pero te invito, Gaby, te invito de ahí, vamos a ver un recomendado de películas, ¿te parece? Dale, me encanta. Tenemos a la número uno que es Fiami, que nos recomienda...